Hola, soy Oscar Rodríguez Robledo, abogado especialista en negociación y resolución de conflictos y tengo el gusto de haber sido designado por la Escuela de Postgrados en Comunicación de la Universidad Austral para este desafío que es dictar la materia negociación en la nueva maestría de comunicación política. Va de suyo que la comunicación y la política están íntimamente relacionadas, ¿verdad? ¿Podríamos entender de algún otro modo la política hoy si no fuera a través de los medios de comunicación? Bueno, y cuando abordamos estos temas, ¿cuántos temas inherentes a la política y a una comunicación eficiente pasan por los escenarios de negociación? Estas y otras cuantas preguntas vinculadas a la negociación en base a intereses, a la posibilidad de negociar competitiva o colaborativamente y otros temas más técnicos son los que vamos a abordar en el dictado de nuestra materia. Espero nos veamos pronto.